Saludos amigos desde Turicato, Michoacán, vamos a estar complaciendo por aquí un ratito con temas, con corridos, con canciones, a ver pidan por ahí un corrido, pidan sus temas, a ver si podemos complacerlos, aquí estamos en Turicato, vamos a tocar mientras piquetes de hormiga, a ver qué te les parece. Dices que ya no me quieres, que tienes nuevos amores, cuando te sientas perdida, chiquita no más no llores. Si ya no me quieres ver, para qué lo andas contando, no te vayas a quedar como campana sonando. En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada, a ver qué carita pones, cuando estés bien picoteada. Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, piquetes de hormiga tendrás que sentir. Música Que desgraciada es mi suerte, y que poca y fortuna, cada vez que vengo a verte, hay un buey en la laguna. Música Debajo de un buisachito, y sos unido un conejo, quisiste jugar conmigo, y te puse la pareja. Música En medio de un hormiguero, te voy a dejar sentada, a ver qué carita pones, cuando estés bien picoteada. Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, piquetes de hormiga tendrás que sentir. Música Saludos Saludos para quien? Juan García Juan García Con la parcela de la joya Saludos para Juan García, primo desde Turicato. Somos los Cotrillos, está pidiendo la parcela de la joya, verdad? Ahí le va la parcela de la joya A ver qué tal sale La parcela de la joya, se la compre a mi padrino. Música Yo llegué de California, fui con tres tomando vino, me pagué con puro dólar, hice un negocio muy fino. Música Con la parcela de parcela, la llena de pura pota, que gustó yo venderla. Música La parcela de la joya, en cineras la protege. Música Dos mil cuatrocientas matas son puro, se denocrece, ya se de cual le pongo y la cosecho en cuatro meses. Música 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 Hay un lindo California, donde me sentí triunfante. Música Ya no vuelvo a que me escocen otra vez los inmigrantes, la parcela de la joya, la he socorrido bastante. Música Tenía diez años, cuando tenía diez años. Nos están solicitando la canción de Tenía diez años. ¿Cuál será esa? Teisa Teisa ¿Cuál es? Diez años ¿Quién sabe? Saludos de Turicato. Saludos otra vez. Un saludo para la señora Teresa Piedra Un saludo para la señora Teresa Piedra Y a sus hijas ¿Hasta dónde? Pongan también el lugar, desde donde nos escriben, desde donde nos comentan. La canción Carretonero Carretonero Ahorita vamos a buscar, no traemos todas, pero vamos a procurar tocar todas. Por aquí estamos en Turicato Aquí en Turicato, aquí al fondo la troca de nosotros, de los potrillos. Es laquila de mi copa Luis Claro que soy copa Walter Otro saludo Para los del DF Saludos para todos los del DF El Estado de México también Para todo el Estado de México, para las diferentes partes de la República En especial para los paisanos de Estados Unidos Que es donde más seguidores tenemos Saludos Donde quieran estén escuchando Saludos ahí para la gente de Austin, Texas Espero que nos estén mirando ahí Saludito Calaveras plateadas ¿Calaveras plateadas para quién? Jesús Granos Villa Jesús Granos Villa Jesús Granos Villa ¿Granados? Grano Jesús Granados Jesús Granados Villa Calaveras plateadas Ahí les va, estilo de los potrillos de Turicato Vamos a poner el número de contrataciones ahí Ahí ahorita que subamos el video Para que les guste contratarnos Barato, barato Calaveras plateadas Saludos Yo digo lo que pienso Yo digo lo que sufro Yo digo lo que siento Y ahora las acuso Yo soy un hombre pobre Que no tiene dinero No sé poner mi nombre Vivo de jornatero La tristeza más grande Es ser el hombre pobre Porque no hay quien te halague Si mencionan tu nombre Sin embargo Sin embargo el que tiene Todos lo andan cuidando En gustos y placeres Lo están acompañando A mi padre gobierno A mi padre gobierno Le falta la conciencia Al que tiene dinero Le da la preferencia No hay diferencia Solamente la muerte En tu dios Y en la ciencia Que van ricos y pobres Y no hay diferencia Cuando se muere un rico Todos lo están llorando Cuando se muere un pobre Cuando se muere un pobre No hay quien vaya a enterrarlo Pero en el campo santo Pero en el campo santo El orgullo se acaba Al que tiene dinero Le da la preferencia Solamente la muerte Estudio bien la ciencia Que van ricos y pobres Ahí no hay diferencia Que van ricos y pobres Andale pues calaveras plateadas Para Elian Razo Con la de Se va muriendo mi alma ¿Para quién? Elian Razo Elian Razo ¿Desde dónde compa? ¿Desde dónde? Elian Razo Saludazos Desde Puricato Vamos a estar complaciendo Aquí un ratito Con canciones y corridos Nos hace falta un zonecito Ahorita vamos a ir por la viguela Para que Para que se oiga más bonito Claro que sí Saludito Salud de nuevo Déjenos Tomamos un traguito No vayan a pensar Que es algo de rap Yo creo que Es para la garganta Es para la garganta Es para la garganta Con sombrero guatameño Con sombrero guatameño Andale pues Uno de los temas Que también grabamos Por ahí saludazos a Chencho Rodríguez Compositor de Con sombrero guatameño Uno de los temas Que grabamos En la primera producción discográfica El gato No me encanta No va a esperar Que la gato se vea Y Con sombrero guatameño Con sombrero guatameño Un parque Comentan La gato Un grupo para Pedro, para toda la racista que se está escuchando Para todos los paisanos Paisanos de acá de Michoacán, viejo Ándale pues con Con sombrero buen tamaño ¡Vámonos! No somos los mejores, pero los mejores Ojalá que somos bonos Con sombrero buen tamaño De hostia muy bien armado Buen cinturón Iguarache Cuerno de chivo terciado Y en la cintura una escuadra Bonito es ser Michoacán Del turicato al naranjo Del arroyo al chocolate En la copradia y magueyes Pamacuaro y cazahuates Se han dado muchos valientes Que no han sabido rajarse En cadera y pedernales El cablote y puro harán Y por todo el río pa' abajo Puros valientes serán Orgullosos de su estado Dicen puro Michoacán Unos llegan a caballo Otros en sus camionetas Por supuesto bien armados A los lugares de fiesta Por donde quieras escuchan Ráfagas de metralletas Ráfagas de metralletas Ráfagas de metralletas Se ve mucha gente armada Del colorino así cuapo Hay pura raza pesada En el Zapote y Cazanga Cucian, Chiquico y las nueces En Coromo y el Huicumo Pura gente brava crece Santa Cruz y Cucan grande También las habas se cuecen Turica Turica tu eres famoso Te mientan muchos corridos Porque puros rayos finos En tu rancos has tenido Que han dejado buenos pollos Valientes y decididos En tu rancos Saludos para la gente del Naranjo Ándale pues con Sobrego Guatameño Saludos para la gente del Naranjo Y la canción de Últimos Deseos La gente del Naranjo Aquí de... Me imagino que del municipio de Tubicato también Con la canción de Mis Últimos Deseos Sí, mis últimos Mis Últimos Deseos Sí No más, denos permiso Denos otra Otro trajito Denos permiso a tu hermano Una pagoa Quieras, todos modos Una golpeita Que traes aquí Un saludo para los de Piedra del Agua Saludos para la raza de la Piedra del Agua Ándale pues saludazos Aquí queda su saludo A ver un saludo Ustedes para su gente A ver yo voy a mandar un saludo acá Para todas las razas de la Parota de Turicón Para la raza acá de la Parota de Granahuipio Para San Rafael Para la raza de Santa Cruz De Cutsián Grande De La Cañada de Pepeño De Tacámbaro de Uruapan Ario de Rosales Ario de Rosales Pascuaro De donde más nos están viendo A ver saludenos Coméntenos por favor Ahorita vamos a traer Ahorita vamos a traer un laviguelita Para echarnos unos jonecitos también Estilo Tierra Caliente Puro Michoacán Ahorita vamos a traer un saludo Ahorita vamos a traer un saludo Ahorita vamos a traer un saludo Música Si muero primero Me llevan pa'l rancho Quiero que me venen Allá entre los campos Deseo con el alma Que mi madrecita Mi mujer mis labios La ultima sonrisa Como cuando niño Me de un fuerte abrazo Congreso en la frente Con mi padre al lado Música No quiero que lloren No me lo merezco Con lágrimas nadie Resucita un muerto Mejor me regalan Un par de oraciones Ojalá y con eso Ni Dios me perdone Si los sorprendidos No guarden rencores Ya seré juzgado Y pagaré a lo doble Música Y en lugar de caja Me traen un petate Pa' que ni me envuelvan Con tiempos de antes Música de cuerda Quiero que me traigan Quiero que me lloren Violín y guitarra Me vintan descalzo Me visten de Marta No me pongan lujos No me pongan lujos Que no me harán falta Que suene el norteño Que toque la banda Que canten canciones Las que me gustaban Las que me gustaban Un puño de tierra La vida prestada Que tome el tequila Me escala y bucara Quiero a todos juntos Familia y amigos Para que me brinden Mi última parranda Y en lugar de caja Me traen un petate Pa' que ni me envuelvan Como en tiempos de antes Música de cuerda Quiero que me traigan Quiero que me lloren Violín y guitarra Me avientan descalzo Me visten de Marta No me pongan lujos Que no me harán falta Chau Chau